El cerco de Jericó o sitio de Jericó es una devoción que tiene su origen en el libro de Josué. El séptimo día daréis la vuelta a la ciudad siete veces y los sacerdotes irán tocando las trompetas. Cuando suene el cuerno del carnero, todo el pueblo prorumpirá en un gran alarido y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Esta oración debe rezarse frente al Santísimo Sacramento. En la antigüedad se rezaba el rosario de forma ininterrumpida durante siete días y se han ido haciendo reformas con el pasar del tiempo, agregando oraciones y modificándolo. Lo ideal es rezarlo en comunidad, pero de no ser posible existe, valga la redundancia, la posibilidad de hacerlo una persona en solitario. Es preferible rezarlo frente al Santísimo Sacramento, como dijimos antes, pero si no, se prepara un altar en la casa con una cruz e imaginamos internamente que el Santísimo Sacramento está en nuestro interior. La devoción que hoy conocemos del cerco de Jericó tiene su origen el 8 de diciembre de 1978, cuando nuestra madre la Virgen María pidió a la mística polaca que se rezara durante siete días y siete noches rosarios continuos en la valía de Czesnokowa del 1 al 7 de mayo del año de 1979, pidiendo el feliz viaje del Papa que iba a hacer a Polonia y también para que desaparecieran todos los obstáculos que se le ponían. Del 1 al 8 de mayo de 1979, nuestros amigos de Polonia organizaron el Congreso del Rosario del sitio de Jericó en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Czesnokowa, para obtener el favor de que los comunistas le permitieran al Santo Padre visitar su tierra natal, lo que al principio era rechazado por las autoridades polacas. El jueves de la semana de oración, nuestros amigos polacos supieron que el Santo Padre había obtenido la visa para ir a Polonia y bautizaron esta semana como la semana del sitio de Jericó. Después de esta tremenda victoria, la Santísima Virgen pidió que organizaran cercos de Jericó cada vez que el Papa Juan Pablo II saliera en viaje apostólico. El Rosario tiene un gran poder de exorcismo, dicen nuestros amigos en Polonia, torna impotente al demonio. Por ocasión del atentado contra el Papa el 13 de mayo de 1981, los polacos lanzaron nuevamente un formidable ataque de Rosario y obtuvieron su inesperado restablecimiento. Nuevamente, las murallas de odio de Satanás se abatían ante el poder del Ave María. Dice el señor Kazuk, presidente de la Legión de María en Polonia, que el vicario general, el obispo de Varsovia y el ya desaparecido Estefan Varela, obispo de Chesnokova, aprobaron esa forma de oración, lo mismo que el prior del monasterio de la ciudad. Dada la explicación, en el día de mañana daremos inicio a nuestro cerco o sitio de Jericó. Con él pretendemos derrumbar las murallas que existen en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los problemas que nos agobian, para que el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús, y no olvidemos, el Corazón Santísimo de San José, triunfen sobre toda la humanidad. ¿Cómo se reza el sitio o cerco de Jericó? Recopilamos nuestras intenciones y las traemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio del Inmaculado Corazón de María. Estas intenciones pueden ser individuales o en grupo. Lo ideal es hacer una buena confesión en preparación. Establecemos los siete días y el horario de la oración. Se reza el rosario de cada día en el cerco de Jericó. De ser posible ante el Santísimo Sacramento del altar, sino haciendo que el Sacramento del altar viva en nuestros corazones, sino nos podemos trasladar hacia él. O podemos también enviar a nuestro Santo Ángel de la Guardia, como lo hacía el Padre Pío, para que alabe eternamente el Santísimo Sacramento. Realice la oración del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé inspiración en este divino momento. Comenzamos con la señal de la cruz. Si es posible, nos persignamos con agua bendita, iniciando con la triple cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Luego se hace el Santo Rosario. Y por último se realizan las oraciones que se contienen en este, el cerco o sitio de Jericó. Y terminamos siempre en unos momentos de alabanza y acción de gracias. Recuerda suscribirte, compartir, comentar y activar la campanita de las notificaciones para que más personas puedan participar en este cerco y unirse a la batalla de los momentos en los cuales vivimos. Dios te bendiga y la Virgen con su manto te proteja.